Música Pero avanzar en conjunto es vital No podemos para nada aislarnos de este mundo que además Hoy más que nunca antes jamás Hay condiciones para la ofensiva internacional socialista La ofensiva de los pueblos de este continente y del mundo Que han comenzado una lucha, están apenas comenzando una lucha Perdón, pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque